Salsita pa'l mundo 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 De buena noche Baila Rubberito Baila A Lessito el mundo A Lessima Baila 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 Ay, con la burbón Me colmo El desahogo Baila Baila Bayomira Ay, Bayomira Bayomira Canta y baila Tú verás Baila Rubberito Baila Ay, pa' yo mira, ay, pa' yo mira, ay, pa' yo pa' ver, ay, pa' lo que va a llover Canta rumberita, Canta, Mayomira Aguacero de Mayomira, no caiga, no caiga, que estamos temprano Canta rumberita, Canta, Mayomira Canta rumberita, si me llama el paisano puertorriqueño, no más Canta rumberita, Canta, Mayomira Hay un saludo, sí, señores, pa' acá se ese, de París y del mundo entero. Canta, mal escuchar. Ay, pa' yo escuchar, pa' yo tener, pa' yo mirar, pa' yo tocar. Canta, mal escuchar. Ay, pa' yo coqueco, no co teco, no co patrubé. Canta, mal escuchar. Ay, la, 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 la. Canta, mal escuchar. Canta y no llores, mexicano, y yo. Canta, mal escuchar. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Canta, mal escuchar. Fue fuerte para la cabrozuda de Paraguay. Patria. Canta, mal escuchar. Patria, son tantas cosas bellas. Una salabandera, el continente americano. Echa pa' allá, chivirí. Cállate de ricos a hueso. Echa pa' allá, chivirí. A mí me gusta la carne, yo me quedo con el hueso. Echa pa' allá, chivirí. Fue fuerte al mozo para la cantante más sabrosa de Paraguay. Echa pa' allá, chivirí. Oye, mi fruta de vera y original. Echa pa' allá, chivirí. Gracias, papi. Echa pa' allá, chivirí. A mí no me encuentro, pero no me paso a mí. Echa pa' allá, chivirí. Echa pa' allá, chivirí. Me llevo la clave, mi fruta de vera y original. Echa pa' allá, chivirí. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Se formó el desorden! ¡Cuartos reyes!